En el Evangelio de este día domingo, Jesús curó, sanó a un leproso y él, sanado y curado, se reintegró a la vida social. Al leproso en tiempo de Jesús se le tenía prohibido el contacto humano y estaban condenados a vivir fuera de la ciudad. También no se les permitía el contacto con Dios, eran considerados impuros, por el pecado habían recibido un castigo divino, es decir, estaban condenados por todos lados. En nuestros ambientes sociales, también en el personal y también en el religioso, a veces existen divisiones porque los otros nos resultan incómodos, o por su pobreza, o por su condición, o por su estilo de vida, o por su enfermedad, o por su nacionalidad, etc. Y se les margina. Nosotros como cristianos recordemos siempre que Dios en el cual creemos no excluye a nadie, ni margina y tampoco condena a nadie. Como cristianos, al ver la curación que realiza Jesús porque siente compasión por una persona que sufre, es lo que debemos tener como actitud. Sentir compasión ante un hermano que pasa por el dolor y el sufrimiento y hacerle ver con nuestra actitud a este Dios amor que alivia el dolor y que ofrece siempre una luz de esperanza y sanación.